NARU BOYS NARU BOYS oh bravo esta banda NARU BOYS NARU GIRLS MANGA DE VOLUTOS como andan hoy voy a reaccionar por primera vez al opening numero 11 de Naruto Shippuden ya siempre lo explico en todos digo por primera vez porque hace mucho tiempo reaccioné a todos los openings de Naruto Shippuden pero sin tener ningún tipo de contexto ahora ya vamos a ir por la la guerra ninja boludo toca ver el opening numero 11 que acompaña a esta nueva saga será bueno será malo el anterior estuvo regularcito fue un poquito flojo este será mejor lograra superarlo se comparara con los grandes openings tipo el opening 6 boludo el opening del cohete será por ahí boludo vamos a averiguarlo porque vamos a reaccionar acompáñenme empieza esta estan todos con la ropita esa de Shikamaru boludo no 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 o no 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 Los que son más, boludo. Los Jonin. No sé cómo verga eran. Tenían toda esa ropita. Estaban. Creo que. No sé si vi mal. Pero creo que habían revivido también. Voy a hacer unas pelotudes, creo. Pero porque vi a una chica. ¿Reviven también a los Shinchurikis? O sea. Y seguramente un montón de detalles que tengo que volver a ver. Pero solamente puedo poner el opening una vez por tema de copyright. Así que si lo pongo dos veces ahí empiezan. Los bloqueos. Así que no sé, boludo. Puntaje para este opening. La verdad que un 5, boludo. O sea, tengo que ser honesto. Hay openings épicos, boludo. O sea, tremendamente épicos. Y este no es uno de ellos. Y más estamos en una etapa de guerra. No sé. Hubiese preferido algo más ahí. Es como muy. Como muy alegre. No sé, boludo. Es raro. Bueno, no. 5 de 10. Creo que nunca le puse una nota tan baja a un opening. No sé, no sé. Hay algo que no me convence. Estamos en una etapa donde hay que tener para mí un opening épico. ¿No? Y no funcionó. Al menos ese es mi punto de vista. Ahora pónganme ustedes en los comentarios qué les parece este opening 11 de Naruto Shippuden. ¿Les gustó? ¿No les gustó tanto? ¿Creen que es un buen opening? ¿Creen que pega bien con la saga donde estamos ahora? Háganmelo saber y pónganme todo en los comentarios. Y también háganme un top, si quieren, de sus 5 openings favoritos de todo Naruto. Incluyendo el chiquito y el Shippuden. Pero nada. Amigos, hasta acá mi reacción del día de hoy al opening número 11. Si les gustó y quieren más, denle muchos likes a este video. Cualquier duda, pregunta, comenten. Compártanlo. Síganme en todas mis redes sociales que están en la descripción del video. Y si pueden, suscríbanse. Muchas gracias por ver y saludos. ¡Gracias!